Continuar, están aquí ya en el estudio Felipe Pérez y Carlos Trujillo. Ellos son dos de los organizadores, entre varios más, del Festival de la Cerveza aquí en León, que ya se acerca el fin de semana, ¿no? Claro que sí, buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Ya estamos listos. A ver, ¿qué han pasado? ¿Cómo han ido las cosas? Además traen boletos, traen pases para los que quieran ir al Festival de la Cerveza. Esos al final los vemos. Primero vamos a platicar para que la gente se emocione, ¿no? Ok, pues bueno, ya tenemos todo listo, ya tenemos más de 30 cerveceros de diferentes lugares de la República, ya tenemos la zona gastronómica con diferentes platillos, ya tenemos bandas confirmadas, tantos en algunas locales, nacionales, internacionales. A ver los nombres para que la gente se anime. Los nombres, los nombres no los... ¿De las bandas, no te acuerdas? No me acuerdo, ahorita una, la estelar que se llama Rock Bang Wirikuta, que son de Japón, que es una banda que traen una banda medio alternativa, que es la que va a cerrar el día sábado. O sea, internacional también la aportación musical, muy bien. Sí, ahí cayó de rebote, pero muy adecuado al evento, también dentro de la... ¿Hay buena cerveza japonesa? Sí, de la Sapporo. ¿Debe haber más? Sí, bueno, es la que conocemos aquí. Y también va algo muy... que nos parece muy bueno en cuanto a la cuestión musical es la invitación de un ensamble de gaitas que viene desde el Distrito Federal, entonces ellos se van a encargar de la clausura y también de abrir el evento. Esto ha causado... Diferente, ¿no? Sí. ¿Qué música toca? Es música medieval, de hecho. Entonces, algo como... Celtica, escocesa. 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 Bueno, y a ver, el evento, ¿dónde va a ser? Pues es... Hay que recordarle a toda la gente. Sí, es... Y los horarios, todo. ¿Cómo va a estar el programa? Es 1 y 2 de noviembre en Parque Los Cárcamos. Es en frente del Parque Metropolitano. En horarios, el sábado 1 de noviembre estamos abiertos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. El domingo 2 de noviembre estamos abiertos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es un ambiente familiar. Están abriendo muy tarde. A las 12 ya quiebra el día, ¿no? Sí, pues yo creo que ya muchos van a andar ahí buscando sus cervecitas, pero pues este fue el horario que acordamos y también en cuestiones normativas, pues fue el que más nos acomodó, el que estuvo mejor. De 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Exactamente. ¿Es fácil estacionarse para ir al Parque Los Cárcamos? ¿No tendría problema la gente? En principio nosotros logramos conseguir que en una esquina del parque, entre el Parque Metropolitano, abrieran un estacionamiento público que es el que se utiliza normalmente para el Festival del Globo. No sé si logramos a que pudieran… Y de ahí caminas un poco. Y de ahí caminas un poco, sí. Sí, que en realidad son algunos metros y pues también se encuentran los cajones de estacionamiento de Los Cárcamos, que son pocos en comparación con el número de personas que esperamos, pero se complementa muy bien con este espacio de estacionamiento. Ahora, la gente va a poder degustar alimentos ahí, tomarse una cerveza, pero también comprar. Si le gusta una cerveza, se puede llevar a su casa algunas botellas de esa cerveza que le gustó. Sí, es correcto, es correcto. Tú puedes… las modalidades por lo regular es que se te pueden vender unos samplers que le llaman y si te gusta la cerveza la puedes comprar completa, si la quieres degustar ahí o si te la quieres llevar a tu casa, si te gusta mucho para tenerla, para coleccionarla, para compartirla con la gente que no puede ir o para regalar, también la puedes llevar. Ahora, ¿son quienes exhiben? ¿Son cerveceros de todo el país? Sí. ¿Marcas no comerciales? Son productores de cerveza artesanal. ¿No están invitando a nadie de otros países? ¿Hasta ahorita solo mexicanos? Ahorita viene un importador que trae cerveza alemana y que trae cerveza de la República Checa. Va a estar más cara esa, pero bueno. Sí. A ver, ¿qué cerveceros vienen? ¿De qué partes del país? ¿Marcas? A ver, suena conocidas a la gente. En cuestiones de marcas, pues vienen cervecerías de Tijuana, que es Donkey Punch, Border Psycho, Ramuri, de San José del Cabo viene Baja, de Tlaxcala viene cervecería retórica, de Guadalajara cervecería GDL, de Guadalajara también Ocote Beach, de Morelia viene cervecería Labrú, Mítica. El puro veneno es del Distrito Federal, Flaco Cara de Perro también es del Distrito Federal, bueno de México. Y buenas cervezas, está haciendo buenas cervezas en México. Son cervezas que algunas han ganado reconocimientos en eventos de latinoamericanos y de México, entonces sí hay buena calidad, está balanceado. Cucapa, que es una que yo considero de las mejores de Baja California. Ellos no van a participar en el evento, en esta edición, pues afortunadamente pues sí, es una cerveza bastante conocida. Y claro, todos los cerveceros, la mayoría de los cervezos locales y del Estado. En Guanajuato, pláticame los de Guanajuato, Guanajuato y León hay sobre todo. Sí, de Guanajuato va a participar cervecería Embajador, bueno Guanajuato Capital, Cerveza Embajador, Cerveza Gambusino, de León pues nos va Cerveza Pípilas, Cerveza Libertad, Parch, Toledo, Mielod, Clandestina. Ya hay muchas cervezas en León. Sí, ya hay muchas. He probado la Clandestino, creo que decimos el reportaje y la Libertad. Se robó, perdón, también. Se robó, perdón, también. Bueno, y la gente que le guste un tipo de cerveza de estos, ahí mismo se entera de dónde se comercializa, si quiere seguirla consumiendo. Sí, claro, de hecho ese es uno de los puntos importantes del evento, comenzar con este, o sea, dejar una semillita en las personas para que ellos vayan explorando un poco más y se vayan empapando. ¿Es más cara o más barata que la comercial? Por lo general tiene un precio diferente y es un poco más elevado con respecto a las cervezas. Porque se produce menos. Se produce menos y todo esto tiene que ver con la calidad de los insumos, la dificultad de conseguirlos y lo más, lo que graba un poquito esto es los impuestos que se tienen que pagar. El impuesto es mucho menor para las cervezas industriales que para las cervezas. No debería de ser, no, por estimular. Ahí sí, ahí es donde se juega. Pero bueno, la gente sabe que se está tomando un producto más orgánico, más natural. Claro, eso, y eso también, este, uno de los objetivos que también tienes son unas charlas de divulgación que se tienen con respecto a la cerveza, ¿no? Una de las pláticas, una inicial es, en copa se ve mejor, ¿no? Explicar por qué la cerveza se tiene que servir. No, de hecho, eso es un terror para los cerveceros. Voy a tener que cambiar mis hábitos. Entonces, o asistir a la plática, por eso es el motivo. Y luego viene la historia de la cerveza en México, luego viene otra de la introducción a los estilos y otra de si yo puedo producir cerveza. Entonces, como que... Yo puedo hacer mi propia cerveza. Claro, lo puedes hacer. Entonces, son como pláticas que te van a ir introduciendo poco a poco para que tú vayas apreciando y vayas encontrando cuáles son las diferencias de una cerveza con respecto a la otra. Y saber qué es lo que te puedes, este, como qué estilo te pudiera gustar a ti. Entonces, se puede disfrutar, beber, comer, escuchar música y además aprender. Sí, aprender y también adhoca a las fechas, que es 1 y 2 de noviembre del Día de los Muertos, tenemos una exposición fotográfica donde participaron jóvenes de la Universidad de Guanajuato con el tema de la cerveza y la muerte. Entonces, ahí vamos a tener una exposición que fue evaluada por personalidades de la Universidad de Guanajuato, catedráticos. Está muy completo. Perfecto. ¿Esperan gente de otras partes del país que venga también? Digo, aparte de los que van a exhibir público, ¿lo han difundido? Sí, 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 lo hemos difundido. Viene gente de San Luis, viene gente de Guadalajara. Porque es un evento que se ha realizado en otras partes, ahora se realiza en León, ¿no? Entiendo este festival. No, es el primero que se realiza. ¿El primero, primero en el país? Es el primero. No, es el primero que se realiza. Me dijeron otra vez. Sí, hay otros eventos, pero de esta magnitud, pues también... Y ahora, ¿el costo que va a tener para que la gente aprecie los boletos que les vamos a regalar? El costo es de 80 pesos el acceso. Cuenta con un vaso conmemorativo, el acceso a los conciertos, a las pláticas y a todas las otras actividades que se realicen. Ya cada quien compra su cerveza y compra sus alimentos. Sí, exactamente. De hecho, ese es un punto que sí se nos ha preguntado bastante. Entonces, ahí ya las personas entran al evento y ellos se dirigen con cada cervecero a adquirir su... Ya ven lo que digo. Ya sea una prueba, una cata o un vaso lleno, dependiendo de cómo... Muy bien, aquí lo que tenemos son cinco pases dobles, pues. Sí, sí, que no tengo cinco pases. Ah, no tienes otros cinco. Aquí. Son diez pases. Diez pases sencillos. Comuníquese rápidamente con nosotros a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter y pida... Pues bueno, yo creo que para que vayan las familias podemos repartir hasta dos por persona, dos pases. Y a los demás, usted los compra ahí. Son diez pases que tenemos individuales para que asista cualquiera de los dos días. El lunes, el sábado primero o el domingo 2 de noviembre, ¿no? A este festival. Le representa la entrada, un vaso conmemorativo y bueno, el acceso a todas las actividades recreativas, no a los alimentos ni a las bebidas. Muchísimas gracias. Pues no, me queda más que decirle que les vaya bien, que sea exitoso este primer festival de la cerveza. Y ya luego platicaremos qué más actividades van a seguir porque esta promoción no puede quedarse. Por ahí nos vemos en el evento. Muy bien. Esperamos que todo, sí, la mayoría asista. Esperamos que todo el público asista. Menos de las gracias a Felipe Pérez y a Carlos Trujillo por compartirnos esta información. Yo regreso, tenemos una entrevista con el diputado federal Diego Sinue Rodríguez. El tema es la seguridad también. Gracias.